Buenos días señores, estoy sacando chispa Señores, hoy vengo con picante, un poco picante Quiero referirme A la guerra que hay entre religioso No es una guerra entre ateo y religioso No, es una guerra entre religioso Bien fea señores Bien fea Yo no creo en religiosos Tengo mi reserva Con ellos Porque Señores El mismo Jesús lo dijo Una vez Y en mi nombre Vendrán falsos profetas Y de eso estamos llenos en esta tierra De eso estamos llenos pero llenos llenos en esta tierra De falsos profetas No son todos Pero no hay cosa más parecida A los políticos Que los religiosos Esos son familia Son igualito Que viven de la ignorancia de los pueblos Ese es mi pensar Y nadie me saca de ahí Es increíble señores Como abusan esta gente Como se lucran Con la ignorancia de la gente Wow Dios Y ahora lo ve usted En la televisión Donde quiera En el internet Donde quiera Matándose unos con otros Sacándose todos los trapitos al sol Unos con otros Y entonces uno dice Que va a decir Pero por decir Y en quien es que vamos a creer Los políticos Usan a la gente En tiempos de elecciones Y estas gentes Usan Los religiosos Usan a la gente En su deseo de salvación Porque La gente Acusa a Dios Hasta de su pobreza De todo lo acusa a Dios Y cuando Dios Oiga Dios puso toda la riqueza en la tierra Todas Yo no critico Miren Yo no critico Porque oigan Los que critican Otra 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 Una cesta A otra Su ropa La opulencia Que están bien Que tienen dinero Que tienen Otras cosas Que tienen Bueno Eso no está mal Si lo que usted consigue Es bien habido Eso no está mal Porque quien ha dicho Que usted tiene que andar Traposo Araposo No Dios puso Toda la riqueza Está aquí En la tierra Y el que tenga La suerte De ganar Riqueza De hacer riqueza Pues que la haga Que eso no está mal Malo es cuando usted Consigue Hacer riqueza Mal a vida Eso es lo que yo creo Cuando usted Logra cosas Haciendo mal Maldad Haciendo Pero Yo Yo en esa gente No creo Esa gente Yo no le caliento Un banco Un banco De su iglesia No se lo caliento Porque yo no creo En ellos Yo no creo En ellos Está comprobado Está comprobado Que esa gente No son buenas Esa gente Son catadores De almas 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 Débiles Y usted lo ve Que andan por el mundo Que por eso Adquieren mucha riqueza Van por el mundo Y hacen Hacen Fundaciones Reciben ayudas Internacionales Y esa gente Vive en la vida La gran mayoría Vive Vive la vida loca Vive la vida Llena Llena De 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 Todos los lujos Y todas Todas las cosas buenas Porque Muchos Prestan ayuda De lo que consiguen Y cosas Otros Pero no dejan De lucrarse Porque no es la verdad Que ellos Van a recibir Y todo Lo van a repartir No No Ellos Ustedes saben Cómo es el manejo De eso Estilo Los políticos No vamos a generalizar No son todos Los políticos Ni son todos Los religiosos Pero La gran mayoría Señores No Y si ustedes quieren Ustedes revisan Las prensas De años anteriores Y de tiempo reciente Y ustedes van a ver Cómo salen Religiosos Condenados A grandes A grandes A grandes Condenas Por Por actos De corrupción Y por muchas Cosas malas Que hacen Y muchos engaños A sus feligreses O sea No estamos No nos No nos estamos Inventando nada No Señores Miren Le voy a decir algo Porque a veces Nos pasamos la vida Con una venda En los ojos Usted Usted va al hospital Usted va al hospital Porque usted Se siente mal ¿Verdad? Usted va buscando Medicina Para sanarse Por Por algún Por algún Mal que usted sienta En su cuerpo Algún dolor Algo Algo que no está bien En su cuerpo Usted va al hospital Buscando ayuda Para que lo sanen ¿Verdad? Entonces Yo le pregunto ¿Qué son las iglesias? Las iglesias son Hospitales ¿O no? Son hospitales ¿De qué se enferman Los religiosos? Los religiosos La mayor enfermedad De ellos Es del alma Del alma Entonces Cuando un alma Está enferma ¿A dónde recurre? A la iglesia Y ahí es donde Se aprovechan Que toda esa gente Van a la iglesia Que son hospitales Para gente Enferma Del alma Y esos Engañadores De mentes Débiles Se aprovechan Se aprovechan Y a veces Lo dejan Hasta sin comida A esos infelices Que recurren a ello Lo dejan hasta sin comida Porque tienen que dar El mal llamado Diezmo Que por ahí Hay otra Hay otro Otro Hoyo de Baninter Por donde Que si se investigan Por ahí Hay más corrupción Que el caray Mucha corrupción Con el famoso Diezmo Que la mayoría De pastores Se aprovechan De que hay que Dar lo obligado Que hay que dar esto Que hay que dismarque Que váyase a la A la M Váyase a la M Que es lo que yo tengo Que dar lo mío ¿Quién le ha dicho Que yo Yo trabajo Lo mismo Yo Usted sabe Como que usted Debe dismar Que usted ve Una persona Que necesita Una ancianita Un ancianito Que necesita Que está pasando Trabajo Y usted puede ayudarlo Hágalo Hágalo directamente Hágalo Hágalo Hágalo